Cuéntanos, ¿cómo van las negociaciones? ¿Qué falta para que Iván llegue aquí a Barranquilla y para que forme parte del Junior? Mirá, nosotros hace 4 o 5 días estamos en negociaciones y la verdad que estamos avanzados, estamos bien. Estamos entre los clubes, ya más o menos hay un acuerdo, están arreglando temas de la letra chica de los contratos, así que calculamos que se atrasó porque el día de ayer para ustedes era un día feriado y entonces se atrasó un cachito un día, pero calculamos que mañana están la firma de los, si Dios quiere, están la firma de los contratos y todo y bueno, y la firma de la documentación en Portugal de Iván y eso ya lo habilitaría para poder ir para Barranquilla para hacer la revisión médica. Ok, excelente. ¿Y qué le interesó a Iván de este proyecto de Junior? Obviamente viene de Portugal, viene de Europa. ¿Qué le interesa estar aquí en Barranquilla o del club? ¿Hay algo en particular? ¿Hay un enlace quizás con el técnico o con la directiva? Es un poco de varias cosas. Uno, el técnico lo conoce hace muchos años, lo conoció en Banfield cuando fueron sus inicios. Por otro lado, un jugador que si bien estábamos en Europa, fuimos a hacer una experiencia y dentro de la experiencia estaba en un equipo que no era de primerísima línea. Entonces, él estaba acostumbrado a jugar en equipos como River, como Colo Colo, como Huracán, que siempre peleaban cosas importantes. Él tiene Copa Libertadores con River y entonces este desafío de ir a un grande de Sudamérica, porque para nosotros lo es, era un desafío a volver a jugar en las grandes ligas, al margen de volver a Sudamérica. Es un equipo muy reconocido y bueno, yo el consejo que le he dado, tengo mucha vinculación con toda la gente de Colombia y con Junior, yo hice transacciones con ellos. Gente muy seria, gente que está siempre predispuesta y es un lindo desafío para él, para volver a estar en cosas grandes. Le iba a preguntar por el caso de Iván, ¿en qué condiciones llega el jugador? ¿Se llega a préstamo, llega por compra? El jugador llega a préstamo con una opción de compra al año, llega a préstamo y estamos definiendo un poco, pequeños detalles, que son si hay una opción de compra al año, todavía no terminamos con el tema del valor, y si hacemos una opción a los seis meses. O sea, puede ser que con una opción un poquito más baja, se hacen uso de la opción a los seis meses, o si no, al año se hace otro uso de la opción. Ese es el principio. Y la otra pregunta es que usted ha hablado hace un momento de que transacciones que había hecho anteriormente con el Junior, ¿qué transacciones ha facilitado o ha sido de pronto el empalme o el puente? No, no, yo después, lo último que yo he trabajado ahí, después he ido a ver partidos y todo, pero desde la época de Bolaño yo no hizo, pero siempre estuve en contacto con la gente, siempre a disposición. En algún momento me han consultado por jugadores que no eran míos y le he dado mi parecer, lo cual yo la verdad que me siento ligado a la gente de Junior, la gente extraordinaria. Conmigo se han comportado siempre perfectamente bien y bueno, voy a tratar de aprovechar esta ida para Colombia para charlar un poco. Tengo algunas ideas para el club porque hay muchos chicos, hay mucha gente joven que está saliendo en Argentina y que sería bueno hacer un trabajo de scouting acá. Y bueno, vamos a ver, capaz que, no sé cómo termina esto, pero capaz que podemos hacer algún trabajo en conjunto, me gustaría porque es gente seria. Me pasó, me pasó de a los 13, 14 años dentro de mi grupo de scouting que tengo acá en Argentina, traje arriba a Julián Álvarez y bueno, hoy vemos que es una estrella mundial comprada por el City, ¿no? Tanto como Molina, que está en Udinese, que ahora quiere el Atlético de Madrid, tanto como Pavón, que tuvo un problema en Boca. Bueno, son toda gente joven que lógicamente uno la conoce de acá, potencialmente pueden ir para allá y hacer grandes figuras, pero bueno. Así es. Sería un segundo paso que si pudiéramos trabajar en conjunto con la gente que es muy seria y yo después de casi 30 años trabajar en el deporte y si sigo estando por algo es porque la gente ha confiado siempre en mí, siempre ha quedado tranquila, capaz que tenemos la suerte y podemos hacer algo en conjunto. Le iba a preguntar, ¿cuándo llegarían aquí a Barranquilla? Mira, primero tendríamos que terminar, tendríamos que terminar estos papeles que tenemos, que son entre los clubes, que calculo que por el horario hoy no se terminarían, espero que se terminen mañana. mañana, mañana se citaría al jugador, o sea, una firma de la aceptación de toda esta documentación y de ahí en más tendríamos que haber, yo he pedido 48 horas, 72 al máximo, ya tendríamos que estar. él desde Portugal, de la isla de Madeira, y yo desde Argentina nos tendríamos que encontrar allá para hacer la revisión médica y ultimar todos los detalles, o sea, yo digo que para el fin de semana tendríamos que, si se da todo lo que se tiene que dar, tendríamos que estar en zona.